¿Qué tal artistas? En este vídeo os voy a enseñar cómo empezar a darle color a una ilustración utilizando las máscaras. La verdad es que es una forma muy fácil y muy sencilla y que os van a ahorrar muchos problemas. Primero decir que es aconsejable que el dibujo esté cerrado, que esté por lo menos las líneas limpias, porque sí que es verdad que esta forma de colorear ayuda más si el lineado está definido o está por lo menos limpio, no hace falta que esté perfecto, pero que si por lo menos las líneas estén cerradas, así como el ejemplo que estáis viendo. Pues vamos a empezar. Primero un pequeño truco. Si tenéis vuestra ilustración, que la habéis hecho en un fondo blanco, lo tenéis todo integrado en la misma capa, como veis, mucha gente lo que suele hacer es pongo esa capa del dibujo arriba, le doy opción multiplicar y empiezo a colorear debajo de ella en otra capa, como veis así. ¿Qué ocurre con esto? Mirad, no os lo aconsejo porque es que de esta forma las líneas negras, se vuelven muy negras, se vuelven muy oscuras y aquí lo que os quiero contar es que las líneas también se pueden cambiar de color. Entonces de esta forma es muy difícil. Os aconsejo que no hagáis esto. Si tenéis este caso, lo que tenéis que hacer es, vamos a canales, si no encontráis canales ahí lo tenéis en la ventana, lo tenéis todo seleccionado y le dais al circulito que hay abajo. Veis que se selecciona el dibujo. Ahora cogemos otra capa, la rellenamos y pasa esto. Bueno, está algo sucio por ahí. Lo que tenéis que hacer antes de esto, una vez que está seleccionado, vais a selección y vais a invertir. Entonces ya veréis que vuestra ilustración está coloreada y está en una capa transparente, con lo que después le podéis poner el fondo que queráis. El siguiente paso con la herramienta selección, aseguraos que las opciones de arriba estén activas todas, seleccionamos el fondo. Para seleccionar más de una vez, tenéis que darle al segundo icono de la selección. Cuando lo tengamos todo seleccionado, vamos a la opción de selección arriba y damos invertir y en otra capa con el color que queramos. Por ejemplo, pues voy a coger el color carne, lo rellenamos y veis que ya tenemos la base de toda la ilustración, de todo el dibujo. Bien, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Hay algunas personas que dicen, pues vamos a poner una capa encima y empezamos a pintar, pero hay que se me ha escapado, bueno, lo arreglo, lo borro, vuelvo a intentarlo, no. Vamos ahora a utilizar la máscara, la capa de máscara. Para ello, creamos una capa nueva encima de donde hemos ahora puesto la base de color y dejamos presionado la tecla Alt. Veréis que aparece un cuadradito con una flecha. Cuando aparezca, soltamos y aparecerá una capa señalando ahí mismo la base de color que hemos puesto. Bien, ¿esto qué hace? Que podemos pintar fuera, no, sino dentro de la base de color que hemos puesto en esa capa. De esta forma empezamos a pintar y veis que no nos salimos. Así es más fácil rellenar el color en cada zona que deséis. Un consejo, crear diferentes capas para cada elemento que tenga un diferente color. Por ejemplo, mirar que en esa capa está solo el color del pelo. He creado otra capa y en ella vamos a pintar, por ejemplo, el color de la camiseta. ¿Por qué hago esto? Muy sencillo. Si tenemos en cada capa diferenciados los colores, si por ejemplo no nos gustara un color, solo tenemos que seleccionar la capa, ir a imagen, ajustes, tono y saturación y cambiamos ahí el color. Es una forma muy sencilla para darle el color y buscar lo que queremos. ¿Qué más podemos hacer con las capas de máscara? Pues si bloqueamos una capa, un color y por ejemplo lo vamos a darle la sombra, seleccionamos un color, veis que es muy sencillo pintarlo porque no nos salimos de esa capa y resulta bastante rápido. Así podemos pintar cada elemento de la ilustración. Por último, lo que os comentaba del lineado. Es un consejo que os doy que no hagáis la línea totalmente negra, a menos que queráis hacerlo como entintado, como tipo cómic. Yo os aconsejo que pintéis la línea. Si bloqueáis la capa, veis que podéis pintarla y podéis hacerla más suave, más integrada con el color que hay. Y yo creo que le da un toquecito más suave. Pues eso es todo. Espero que os sea útil. Si tenéis consejos, decídmelo para mis siguientes vídeos y lo de siempre, seguir adelante y nunca os rindáis. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.